La Municipalidad de Pérez Celedón contrató a la bióloga Susana García para que elabore el plan de manejo de lo que será el proyecto del parque temático que se instalaría en la finca municipal, ubicada en la Comunidad de la Aurora. La intención es convertir el espacio en un área de protección y recreación ambiental, así como también un refugio para animales silvestres, un lugar en donde trasladar animales heridos o en abandono, que no se puedan dejar libres en el bosque. Lo que estoy viendo es que la Municipalidad desea convertir la finca municipal en un parque temático dedicado sobre todo a la recreación y a la educación en nuestros recursos naturales, principalmente en los animales, pero también en las plantas. Entonces estamos viendo cómo se podrían reutilizar los diferentes espacios que ya están disponibles en esta finca para poder transformarlo en eso, en un centro, digamos, de interpretación y un centro recreativo para todas las personas que viven en el Cantón de Pérez Celedón, así como los turistas que nos visitan. ¿Este plan espera que esté listo pronto? El plan de manejo probablemente podría estar en unos seis meses listo, contando con diferentes también profesionales de diferentes campos, porque de hecho una parte del plan de manejo incluye también animales domésticos, animales de granja, y eso sí tendríamos que contar con otro tipo de profesionales que nos puedan asesorar en ese tema. El proyecto consta de 10 módulos, jardines al aire libre, viveros, centro de rescate, zoológico, estanque, granja, área de servicio, área de subbosques, senderos y educación ambiental. Desde, digamos, los senderos interpretados para que la gente pueda caminar y conocer más acerca de los árboles nativos y las plantas nativas de esta zona, un jardín de mariposas, un jardín al aire libre, donde se van a plantar diferentes plantas que son principalmente atractoras y para atraer tanto mariposas como colibríes. Incluiría también un zoológico, que eso era lo que hoy nos centraba más, qué tipo de especies podríamos incluir, si empezaríamos por incluir aves, especialmente como loros o como tucanes, pero también algún tipo de mamíferos también podrían ser incluidos dentro de este zoológico. Ahí sí que hay que ser muy cuidadosos, por eso vamos a evaluar muy bien los espacios y las disponibilidades que tenemos para esos animales que puedan pasar aquí en cautiverio y a la vez ser, digamos, una fuente educativa para que la gente los conozca, ¿verdad? En este plan se incluyen los costos del proyecto. Normalmente se tiene que hacer un estimado de costos de infraestructura y de operación, ¿verdad? Y eso es lo más costoso de todo, saber cuánto puede costar toda esa infraestructura y toda esa operación, pero ahí vamos a trabajar en colaboración muy estrecha con toda la municipalidad para que nos apoye, digamos, en esa parte financiera, que es quizá lo más difícil para una bióloga. La idea es arrancar con algo pequeño y hacer el proyecto en etapas. Que inicialmente, digamos, queremos empezar con algo pequeño, ¿verdad? Que no sea necesario una fuerte inversión de personal y de infraestructura, sino más bien aprovechando el personal que ya hay aquí, que ya tenemos aquí, y parte de la infraestructura, digamos, que pueda ser donada o adquirida por otros medios, digamos, diferentes a las fuentes de financiación municipales regulares. La especialista ya se encuentra trabajando en el plan luego de reunirse con regidores y funcionarios municipales.